Hola, yo soy Montserrat Muñatón, soy de México. Vine aquí por cuatro meses, estudiar dos meses inglés y dos meses prácticas en una empresa para seguir practicando mi inglés. Realmente esta es la mejor experiencia que he tenido en mi vida por mucho. Es la primera vez que yo vivo fuera de mi país y ha sido muy fácil. Pensé que iba a ser como difícil, pero no lo fue. Creo que la parte más difícil fue cuando llegué al aeropuerto que no podía hablar muy bien inglés con un canadiense porque sabía algo de inglés anteriormente. Pero todo fue muy fácil, todos son muy amables y rápidamente agarré un taxi, fue muy fácil y llegué a la casa sin lingua. Vivo en la casa de estudiantes sin lingua. La casa de estudiantes sin lingua es muy padre. Todos somos como más que amigos, yo creo que somos una familia. He hecho una verdadera familia ahí, hacemos cenas familiares, vamos juntos a esquiar, a Victoria. Bueno, he hecho amigos no nada más en la casa sin lingua, he hecho amigos aquí en lingua también, de todas partes del mundo. Tengo amigos de China, Japón, Corea, Francia, Brasil. Y es muy, muy, muy padre el ambiente, el choque cultural que tienes cuando los conoces y cómo vas desenvolviendo esa amistad, ¿no? Que después el inglés ya se hace parte de tu vida. Primero yo tenía como un poquito de desconfianza al hablarlo con otras personas, pero después me di cuenta que todos somos estudiantes, todos estamos aquí para aprender el inglés. Entonces, de repente ya lo dejas ir, las cosas que vas aprendiendo en la escuela, el vocabulario después lo vas practicando en las salidas con ellos, en la calle, en la casa, en todos lados. Hemos ido a, no nada más aquí en Vancouver, sino hemos ido a Portland, a Seattle, a Victoria, a Rocky Mountains, a muchos lugares. La ciudad de Vancouver es, es mi ciudad favorita. Bueno, no he estado en muchísimas ciudades del mundo, ¿verdad? Pero realmente toda la gente es muy amable, es muy fácil transportarte de un lugar a otro, todo está sincronizado, la gente es muy amable y bueno, es muy limpia la ciudad, es muy segura, es muy segura. Tú puedes andar en la noche, en la muy temprano, muy noche y es muy segura la ciudad. Si yo pudiera describir mi experiencia en una sola palabra sería lo mejor, es lo mejor que me ha pasado y estoy muy feliz y agradecida con todos mis maestros de Inlingua, con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia de Inlingua, con mi casa Inlingua. Realmente estoy muy feliz por brindarme esta oportunidad. Los maestros aquí son muy divertidos, cada maestro tiene formas diferentes de enseñar, pero es divertidísimo. Estás mucho tiempo aquí en la escuela, pero hace que sean nada, hace que te quedes con ganas de venir, hace que realmente estés disfrutando esto, que realmente lo apliques y que muestres como todo el interés hacia el idioma del inglés. Lo hacen fácil, hablan muy claro, no ha sido nada difícil para mí, de verdad, nada me ha costado trabajo, ha sido la mejor experiencia de mi vida, indiscutiblemente.